Yo estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando, eso sí, pero me gusta Pa' mi la vida del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más está Ay, como saben mis cuatachos de la vida Como los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Hasta la próxima Vamos a ver Gracias.